Hola, ¿qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy a escasas horas de nuestra fiesta del tercer aniversario de Enshock, que estamos ya, se puede ser a ver, 24 a 48 horas. Mi Philly, ¿cómo estás? Mi George, ¿cómo estás? Yo ya me di cuenta que ahora sí estás sola como perra. Ay, tú, hola. No, 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 no. ¿Por qué? Por lo de tu canal nuevo, mi George. No, pero eso no es sola como perra, es pa' perra. Ah. Oigan, muchas gracias, por cierto. Muchísimas gracias porque mucha gente se ha conectado a nuestro nuevo canal, que por cierto, esperemos ya poder hacer transmisiones en vivo. ¿Qué tal, mi George? ¿Qué te dicen? Te cierro la boca. ¿Quién? Pues, ¿quién lo haya dicho? Ay, pa' perra, yo. Por favor, suscríbanse al nuevo canal de Productora 69, que es pa' perra, yo con Jorjito Carvajal. Y obviamente, pues ahí vamos a tener las nuevas transmisiones en tanto se arregla la situación con nuestra casa, que es Productora 69, ¿no? Y ya después seguiremos en todos lados transmitiendo. Y por favor, bueno. Uy, hasta nos va a beneficiar. Gracias, gracias. Oigan, pues el día de hoy ya estamos desde un lugar muy, muy bonito, que es justamente el lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta de In Shock de este sábado 29 de febrero a las 7 de la tarde, que de hecho va a ser la alfombra roja. Sí, mi George. Te cuente que vamos a tener alfombra roja con todos los que van a venir disfrazados de los ochentas. Entonces, resulta que andamos aquí porque venimos todavía a ultimar detalles, ¿verdad, mi Filipe? No, y aparte los baños se habían quedado incompletos de la vez pasada que no llegué. No, incompletos no, sin lavar. Ah, bueno, pues sí, estaban sucios. Y ahorita ya quedó todo rechinando de limpio. Y en cambio, vean yo cómo tengo las plantitas reducientes. Ay, ay, ay. Preciosas. Pero bueno, estamos aquí, desde aquí estamos transmitiendo porque ya nos comió el tiempo, pero bueno, muy contentos. Y tenemos que hablar nada más ni nada menos que de Doña María Félix, la doña. Anda, pues. Hoy vamos a hablar de ella y también vamos a hablar de Ana Gabriel. Oye, la viste. En Viña del Mar. La viste en Viña del Mar. ¿Qué te pareció? Pues, ¿qué te digo, mi George? No es así como de mis... Lola la grande. No es como de mis cantantes favoritas, ¿no? Pero, pero, pues, también ya hay ciertas cosas que ya se le perdonan a Ana Gabriel con la trayectoria que tiene. Pues sí, podría ser, ¿no? Pero ¿por qué se dejó? ¿Por qué está enferma o qué? Porque ya es que dicen que cuando están así es porque están enfermas. Pues sí, puede ser. Pero ya parece Lola Beltrán, ¿viste? Parece Lola Beltrán. Yo dije a qué era echarse el cucurrucucupaloma y nunca llegó. Bueno, ¿recordarán ustedes que cuando Ana Gabriel comenzaba su carrera con aquel ayamor, que no sé qué tiene tu mirada? Ay, amor. Ay, amor. No sé qué tiene tu mirada. Ah, bueno. Que día a día me... Máxima, te amo, Verónica. Oye, oye, que la canción de Quién como tú se la dedicaba a Loco, dicen. ¿Quién como tú? No, y dicen que Loco se la dedicaba a ella. ¡Ot! Ahí está peor la cosa. A tomar fierro. Oye, no, pero, pero, ¿recuerdas en aquella época? Eh, Ana Gabriel estaba, estaba rellenita y usaba trajes y corbata, ¿te acuerdas? Ah, trajes astre. No, 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 traje de hombre y corbata, corbata. Ay, no, no era de hombre aquí. De esas canciones, sí, su imagen no era nada, nada, nada femenina. Siempre salía con su corbatita, su saco. No, pues, ahorita es más femenina que antes, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero te digo que sí parecía Batolongo lo que traía, aparte, muy mal cantado, muy ahogada, muy desafinada, descalza. Fíjate, yo no sé, yo no sé si en realidad les impone tanto estar en la Quinta Vergara, no lo sé, porque, porque, bueno, a ti sí. ¿Cuándo, cómo y dónde? Ya te desconcentré a ti, no, bueno. Oye, de verdad, o sea, la mayoría de los cantantes son pocos los que hacen una actuación que de verdad sea impecable. Yo creo que si les impone, me acuerdo también que hace... Pero ahí, Ana Gabriel ha ido montones de veces ahí, y le han dado las gaviotas, bueno, la única que le faltó de dar era a la de Peña Nieto. A la de Peña Nieto. Fue la única gaviota que le faltó, ¿vea? Pero todas, ay, no, 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 ¿qué le va a imponer? No, una cosa es que te imponga, además, digo, el nerviosito seguramente lo tienen, porque es un mundo de gente ahí aplaudiendo y esperando que cantes. O abuchando, cualquiera de las dos. O abuchando, pero... Como Anaí. Pero, ay, bueno, luego le voy a sacar los frijoles. No, mi yo, Anaí la abucharon cuando fue y cantó la de... Él me mintió, ¿te acuerdas? Que salió con un cuchillo y todo el rollo. Pero más la abucharon cuando se casó con el hombre. Ah, bueno, ahí la siguen abuchando. Pero bueno, el caso es de que, diga, yo creo que no fue el nervio. Más bien, no sé por qué, pensamos que está enferma de algo. Sí, crees. Tiene muchos años viviendo en Miami. Yo no sé qué de edad ibas a ver. Bueno, parte de edad, ¿cuántos tendrá ya? Dicen, sentón. Ya, fácil. Fácil. Sí. Y, pero tiene muchos años viviendo en Miami. Allá compró su casa, que es una casa enorme, que además la tiene en una de las zonas más exclusivas de Miami, no creas que cualquier mugrero. Y, pues, vive muy tranquila, tengo entendido yo. Este, muy a gusto con quien tiene que vivir, ya sabes. Y, este, pero verla, verla de esa manera. ¿Con un hombre o con una mujer? No, pues, con la mamá de la hija, ¿no? ¿Recuerdas? Ah, pero eso su manager o algo, ¿no? Ay, que según su vestuarista. Ah, miren. Es que le quita la ropa y se la lava. También el Fernan es su asistente, no vayan ustedes a pensar que. Hermana. Bueno. Es hora quemada. Pero el caso es de que, este, verla tan gordita, y deja de lo gordita, bueno, dices tú, si le entran las hamburguesas, ¿no? Allá en Miami. A veces no es tanto eso, mi lloro. Pero, pero, tan mal cantada. ¿Sabes qué pasa? Luego, muchas veces, cuando, como, mira, bajan de los escenarios, el escenario caliente, caliente. Y si están en un clima frío, lo que, sufren mucho de la garganta. Luego, lo que les administran es cortisona, para poder abrir la garganta y que puedan cantar al otro día, si tienen más fechas. La cortisona, lo que. A lo mejor tiene eso. Ya ves que hasta tiene, hasta se le fue la trompa churca. No, sí, pero la cortisona lo que hace, que te sube de peso, y tarda mucho, eso es una sustancia que tarda muchísimo el cuerpo en sacarla. Entonces, mientras se está liberando, te engordas muchísimo. Pues, ¿sabes cómo vían a Gabriel? ¿Te acuerdas cuando también se desapareció Juan Gabriel? Que estuvo en tiempos sin hacer, que no podía hacer presentaciones ni nada, y que cuando regresó, ya, ya estaba gordo, y ya estaba cantando ronco, y ya estaba, la cosa muy, muy rara. Sí. Así me pareció Ana Gabriel. Por eso te digo que se me hace que está enferma. Pues, sí, puede ser. Pero lo descalzan, pues, nunca entendí. Yo creo que tenía como hueva, y dijo, ay, pásame ese vato. Yo pues, quiero decir que tenía hongo. Ay, no, esa es otra. Oigan, pero cambiando de tema. Oigan, ahorita que estamos hablando de Ana Gabriel, que se ve tan diferente, hay de gente que no puedo entender qué les pasó. Tú dijeras, tú y yo, ¿no? Par de horrendas, pues, ya, lo que te pasa en la vida. Ayúdame. Y como mejore o peore tu cara, ya es ganancia. Ya, ya no se puede hacer más. Mira, llega un momento en el que dices, ¿y pa' qué me hago? No, ya dices, ya pa' qué me pongo crema. Exacto, ya pa' qué me baño. Ya pa' qué me corbeo antes del show. Pero, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Cuno Becker? Sí, claro. ¿Cómo lo recuerdas a Cuno Becker? Yo lo recuerdo como el Rubén de Soñadoras, ¿te acuerdas? Que era súper pesado. Sí, pero cuando decía, gatete. ¿Te acuerdas qué decía? Gatete. Ah, sí, se subía a su carrazo. Ah, sí, sí, porque era el niño bien de la comedia. Así lo recuerdo a Cuno Becker. Muy deportivo el carro, ¿no? Del gatete. Bueno. Y no, espérate, ¿no ves que le decía a Angélica Vale? Oye, ¿por qué estás tan gorda? Así le decía a Vale. Pues dicen que todavía le preguntan, ¿eh? Ay, pues sí, pa' qué le hacemos al carrujo. Bueno, pues resulta con que, fíjate, ustedes recordarán que Cuno Becker, bueno, se fue a Estados Unidos a vivir, también compró casa en Los Ángeles, que después la vendió, no sé por qué la vendió, y ya después, yo que sepa, no ha vuelto a comprar, pero bueno. Ha de haber sido por lo de la película. Sabrá Dios. Pero el caso es de que ha estado haciendo allá películas y no sé qué, y también nos hemos enterado de sus rollos estos de agresivos, de locura, sus rollos que supuestamente tiene con el alcohol y con la droga y conoce que, que la mera verdad, yo sí creo esa versión, porque se ve muy mal, muy mal. Fíjate que el día de ayer estuvo aquí en México porque fue para Guadalajara para el festival de cine, que iba a presentar otra película, hace y hace películas, ¿eh? Pero bueno, resulta que lo encontraron en el aeropuerto, ahí este, lo entrevistaron. Te lo juro que yo si me lo hubiera topado no lo reconozco. En primera, ¿tú te acuerdas que Kuno siempre era súper bien vestido? Aunque no hubiera sport, súper, le veías la camisa de marca, le veías el pantalonazo, le veías el zapatazo. Bien, bien, muy fashion. Y aparte lo sabía portar. Y aparte se veía muy guapetón y todo. Bueno, ahora, pues haz que tú y yo, unas fachas. Tan jodido. Jodido. Tan fregado. Fregado. Todo lo que me quieras decir. Ay, llora. Se me hace que eres una cucaracha. Tipo cucaracha, pues así andaba Kuno Becker. No, no, de veras. Bueno, y luego la cara hinchada, el greñero como que no se bañó y nada más echó agua. Estaba desaliñado completamente. Bueno, dices, pues ok, a lo mejor viene mugrosito, viene bajando del avión. Sí, no le dio tiempo de pasar a bañarse. Lo puedes justificar de cualquier manera. Ok, está bien. Pero entonces, a diferencia de otras ocasiones en que empezaba de agresivo, ahora estuvo muy amable con la prensa, que eran como cuatro o cinco medios. Que estaban haciendo la guardia en el aeropuerto. Entonces le empiezan a preguntar, Kuno, ¿cómo estás? No, pues muy bien, que no sé qué. Este, aquí, que voy para Guadalajara y no sé qué. Oye, ¿y cómo andas? ¿Vienes solito? ¿Vienes con tu pareja? O con tu, o algo así le dijeron. No, yo no tengo pareja hace muchos años y mucho tiempo y no, no me interesa y no sé qué. Ah, ya verás, ¿qué hora? No, pero espérate. No, bueno, fuera, porque verás, y dice que porque hay que ser este, ¿qué? Célive. Célive, ajá. Y que porque la Virgen de Guadalupe se enoja si tenemos pareja. Bueno, pues agarras a Peña Nieto, cualquier santo se va a enojar. Tú la tienes feliz, entonces. ¿Quién? Ah, la mierda, hace mucho que me hagas ahora. Bueno, el caso es de que, fíjate, que le dicen que no crees en el amor. Y dice a la reportera, ¿tú sí sabes lo que es el amor? Y la otra, pues el amor es amor, ¿no? Y le dice, este, el amor lo único que hace es que apendeja a la gente y que la vuelve loca y que la vuelve tonta. Y por eso hacemos tantas tarugadas en la vida y no sé qué. Y lo dijo Einstein, y lo dijo los científicos. Fito Páez también dijo, nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Ah, ¿verdad? Ya te la maté con un occhio boludo. No, no, pero él habla de puro científico. Ah, Fito Páez, Fito Páez no es cualquier cosa, mi hijo. Pero él habla de científicos. Él maneja la ciencia desde los antepasados. Ah, bueno. Bueno, entonces ahí se tuvo una discusión con los reporteros que es el amor y si vale la pena estar enamorado, ¿no? Hasta ahí dices, vamos bien, ok, bueno, voy a por lo menos una plática, una conversación a gusto con Cuno. Y de buenas. Y de buenas, pero a alguien se le ocurre decirle, oye Cuno, y dinos, ¿qué pasó con el proyecto que tenías de hacer del documental o la película de la vida de tu historia, de la vida de tu tía María Félix? Ah, porque es sobrino. Es sobrino de María Félix. Y entonces dice, ah, pues estoy trabajando en eso, lo que pasa es que he estado hablando con mi tío y con no sé quién y con no sé quién que han hecho los derechos y no sé quién, no me los han dado, estamos negociando y pues ojalá que se pueda hacer, ¿no? Y dicen, pero va a estar muy bueno, ojalá que se logre, le dice un reportero, ¿y qué crees que contestó? Te dijo. Ay, sí, ojalá que se logre porque me gustaría mucho contar lo que nadie sabe de mi tía. Sí. Y le dice, ¿y cómo que no sabe? Pues del incesto de aquel y de aquel amorío que tuvo con mi tío Pablo. Ah, el que era militar. ¿Te acuerdas que muchos se dijo de ese rumor que en algún momento hasta María Félix se lo preguntaron y dijo, ay, están locos y nada más porque yo adoraba a mi hermano. Bueno, dijo, bueno, dijo, porque yo adoraba a mi hermano, ¿crees? No, ¿cómo hablaba María Félix? Ah, ¿cómo no? De que haber, agosto. Moja, moja, moja. Soy, soy María Bonita. Yo adoraba a mi, yo adoraba a mi, a mi hermano Pablo. Oye, tú ya eres el bulbo por tartamuro. Tartamuro. Hola. Al tío Pablo. Bueno, pues que se anduvo comiendo que el tío Pablo. Ajá. Bueno. Deja de eso. Y le dije, ¿en serio? Sí. Sí, yo me sé toda la historia. Dice, si me la contó este, me contó una parte este María, me contó otra parte este mi mamá, otra parte mi abuela, otra parte no sé quién, otra parte no sé quién. Y yo me tengo toda la historia, dice, yo la puedo contar. Ah. Dice, oye, pues entonces hay muchos secretos. Sí, porque yo les quiero, yo les quiero presentar a la verdadera María. Dice, no esa, María Félix no, porque esa, María Félix se comía el personaje de María. Ah. María Guadaña, ¿cómo? Güedeña, Güedeña. Güedeña, Güedeña. Dice, este, María Félix se comió a María Güedeña porque a ella se le olvidó que era ella. Ella vivió con el personaje de María Félix toda la vida. Oh, mala. Dice, y yo la conocí muy bien, dice, sí, 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 yo les dijera a toda la gente que humilló, a todos los familiares que humilló, a todos mis tíos, dice, no, y en especial les quiero contar a mi tío Quique, o sea, a Enrique Álvarez Félix, el hijo de María. Ajá. Que lo humillaba horrible, terrible, imagínate nada más, no que según que lo amaba y que lo adoraba y que lo fascinaba. Ah, se le veía de que, que, que sí. Ay, no, qué miedo, ya me dio la doña, eh. Pero también el otro, como, como, él sí la adoraba a su mamá, digo, al grado de que la, la imitaba, ya ves que hablaba igual, se sentaba igual, veía, digo, todo era, también él, se caracterizaba en la doña, ¿no? Ay, pero porque dicen que al novio le gustaba que actuara como la mamá. Ay, yo, hombre. A ver, hazme a tu mamá, le decía el otro, ¿cómo ves? A ver, a ver, de la cucaracha. ¿Cómo ves? Ahora de la cucaracha, yo soy la cucaracha. Ahora de enamorada. Ay, sí, yo soy la cucaracha, ¿eh? Ah, pues yo soy la cucaracha. Es cierto. De enamorada, estoy enamorada, Pedro Armenta. Ay, ay. A mí no me vas a tocar, a mí no me vas a meter eso que me quieres meter, esa tranquiza. Ah, esa tranquiza. Sí, no, no, no seas morboso, ¿eh? Pues que el cuno quiere contar todas las historias negras, pues que todos hacen la vida de María Félix sobre la gran María. Sí, de su trayectoria de cínico. Pues se me antojó, mira, estará loquito Pacheco, lo que tú quieras, como le quieras llamar, pero a mí se me antojó el proyecto de cuno Bécal. Bueno, si lo va a hacer así como lo... Pues ya dijo. Pues sí está bien. Si dijo, nadie lo sabía, pero ya se los dije. Te digo que andaría como... A lo mejor sí traía ciertos efectos. Como Pachequito o como Borrachito, ¿qué te traía? No, Borracho no creo. No, y luego todavía al término les dije, bueno güeyes, pues ya nos vemos. Ah, sí. ¿Sabes? Pues que entrevistaron a la Omar o qué. Haz de cuenta, haz de cuenta. ¿Sabes la actitud? ¿Has visto cuando se encuentran a quién? A Diego Luna, por ejemplo, o a ese tipo de personajes que son así. Sí, como más relajados. Vale gordo, ¿no? Relajadones, así. Así estaba cuno. Ahora no se enojó. Bueno, se despidió de cada uno de los reporteros de mano. Y les agradeció. Y luego llegaron gentes a pedirse la foto y todo. Y con toda la gente a foto, beso, abrazo. ¿No le pasaría lo de Luis Miguel tú, que ya no es él? Pues yo no lo creería porque es otro. Ahora resulta. Hay que ir a buscarlo a Los Pinos a ver si lo encontramos allá también. Ay, no, bueno, y ahorita que dijiste a Luis Miguel de una vez les termino de contar. ¿Van ustedes a creer? ¿No has visto las cejas de Araceli Arámbula? No, no la viste. Dicen que va a venir a la fiesta. ¿Araceli? El sábado que va a venir. Porque ya anda haciendo lo de los disfraces. Ya anda viendo qué se pone. Y entonces se encontró uno perfecto. Ah, anda. El de Gordolfo Gelatino. Ah, está bien. Oye, trae unos lentazos. Imagínate, imagínate, Filip. Uno de los lentazos así grandototes, tipo Silvia Pinal, ¿no? Grandototes, caros. Y la ceja le sale por acá, arriba, así en redondo. Las dos. Ah, pues así eran los de Gordolfo. Pues Gordolfo, pues dijo, pues yo de qué iré, de qué iré. Le dijo a sus hijos. Le dijo, ay, mamá, tú tienes facha como de Gordolfo. Y entonces, ah, bueno, pues sí. Entonces ya le hicieron la ceja. Ya está lista para el sábado. Ya está medio comezón. La ceja de los ochetas. Una cosa horrible. Entonces tú y yo venimos de los hermanos Lelos. ¿Ah, tú? Ya de una vez. Ya yo voy a venir de Doña Ana, ahorita. El público. Oye, no, no, no. Yo te tengo el disfraz perfecto para ti y para mí. Y vamos a venir en tendencia. Vamos a llegar en tendencia. Pues tú puedes venir de Doña Pati Chapoy y yo de Sergio Andrade. Está ahorita en... Y fue en los ochentas aquello que se cuenta. Y te voy a decir, ay, Sergio, no sé qué nos das. Que nos traes locas. Ah, yo sí sé que les daba. Yo sí sé, yo sí me enteré. Oye, ¿por qué no sería buena idea? ¿Qué? Pues que vengas de Doña Pati Chapoy. Ay, pues sí, viéndolo bien. No, ya vengo yo de Sergio Andrade. Tendrá que estar toda la fiesta de pierna cruzada así y así. Ay, Pati, qué natural te ves, te voy a decir. No te has hecho... No te has hecho... Nada, ¿verdad? Daniel. Pedro. Pedro. Ay, ¿quién es? ¿Eh? Ay, qué horror. No, ya Tala ya no está. Pues debería de estar porque la pobre le está yendo rete mal, ¿verdad? Ay, sí, mi George. No, bueno, les digo que para que se les quite, ¿eh? Que que obra mal. Ya ves cuántas hablabas mucho también la Tala. Sí, sí, hecho. Les digo que todo el que habla mal de mí... Ay, qué hora. Se les voltea. A ver, llama a Maléfica entonces. ¿Por qué Maléfica? Maléfica, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ay, tú ya estás haciendo el amor. Ah, ah. Ya me está dando miedo. Ay, qué verrosa María, yo ya me voy. ¿A quién quieres trabajar? A ver, pensemoslo bien, pensemoslo bien. ¿A quién será? Aquel que viene ahí arriba caminando. Ay, ya, Maléfica lo que quieras. Ay, se va a... Mira. Cállate que el otro día le hice así al Fernán y que se disloca. Oye, ¿no lo operaron ya? Ya lo operaron. No sé, es cierto. Y ahora ya quieren... Ya lo van a ver en la fiesta vestido de la momia. Oye, ¿y no es don Alejandro el otro día que te rezongo? Ahora ya no puede hablar. Ya no puede hablar. Y eso que no... Miren, yo tenía así mi esta de cristal. Y nada más cuando me hizo enojar, que le hago así a mi... Pero así porque me enojé. ¿No? Porque... Ay, qué coraje me da que me rezonguen. Y mira, estaba él así platicando con la rosa. Ay, no, que no sé qué ir de re... ¡Oh! Y ahora aparece el pato o don. ¡Ay! Ahora le dice... ¡Ojo, Mariano! Pero a ver, don Alejandro sí, ¿no? Que se puso de rezongón. Fernán, porque pues diario te hace enojar. Pero la productora, ¿qué te hizo? ¿Por qué la dejaste así? Por vieja. La quise rejuvenecer como a Pati Chapoy, pero no... No me sirvió. No me funcionó, fue un error. Nosotras también nos equivocamos. Oigan, pues ya nos vamos... Ay, nomás les quiero decir, ¿qué tal? ¿Qué tal que lo que les conté de Univision? ¿Te acuerdas? Ya salió, ya salió, ya lo vi ahí en el... Y sí, la compró Viacom a través de sus otras empresas. Y yo lo vi en Milenio y no me acuerdo dónde lo vi. Lo que yo se los dije antes que nadie. Tal cual. Y creo que se usaron el mismo título que le pusiste al programa. Ah, ¿sí? Sí. Pues mejor me hubieran dicho que yo iba a aventar el comunicado. ¿Ya para qué le damos vueltas? Dicho y hecho. Ya se andan entronando los dedos el gordo y la flaca. A ver a dónde van a ir a dar. Porque ya la gente de esta empresa dijo, ay, ese programa no. Ya fue mucho. Ya estuvo, ¿no? Ya. Y también dijeron, y si por ahí puedes quitar aventaneando, también se los vamos a agradecer. Aunque no sea de aquí, pero tú quítalo, dices. Ya nos vamos. Oigan, y nada más les recuerdo, no sé si todavía haya boletos o no, la mera verdad, pero, pues, si quieren escribir para ver si todavía encuentran algo, escriban a sesenta y nueve productora arroba gmail punto com. Y si no, pues, de todas maneras, pues, vénganse a la alfombra roja a ver cómo llegan los disfrazados, cómo vamos a llegar nosotros. ¿Dónde va a ser o qué? Eso se los decimos mañana. Ah, no, pues, por favor. Espérate, Filip, ahorita nos empieza a llegar la gente. Ah, bueno. Contrólate, hija. Y bueno, pues, los esperamos aquí. Y recuerden que también está nuestro curso online que tenemos pendiente para el catorce y quince de marzo, ¿verdad, Filip? Sí, mi George. Manten un correo a sesenta y nueve productora arroba gmail punto com. Y síganse, por favor, suscribiendo a Paper Rayo, porque va a ser nuestro canal alterno, ¿sale? Les mandamos muchos besitos, gracias, mi Gile. Gracias, mi George, gracias. Y estamos listísimos para nuestra fiesta de En Shock. Tres años. Bye, bye, muchas gracias. Bye, bye, y esto fue En Shock. En Shock. Ponte a barra ya tú. No voy a hacer un trabajo ahorita, ¿no ves que me encargaron? ¿Eh? Que lo tengo que enterrar aquí. Ah, lo tengo que enterrar. ¿En el rango del estantua? En territa natural. Entonces al lado del árbol yo... No, porque lo mío el roque. Y ya no hace el mismo efecto. Estoy buscando. Ya ya encontré. Ja, 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 ja. Y ha, ja, 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 ja. Gracias.